Simulacro de Catástrofe con Jóvenes Encerrados Se realizó en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza e involucró a los internos de todos los sectores y al personal. Con gran despliegue de seguridad, la simulación que se desplegó permitió ajustar la coordinación de distintos organismos del Estado para actuar eficientemente ante una catástrofe. Participaron el Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios de Las Heras, Policía de Mendoza, agentes de tránsito, defensa civil y personal de seguridad y médico de la institución. El director Arturo Piracés comentó Hemos realizado un simulacro de catástrofe de máxima ante cualquier evento posible que pueda suceder. Y agregó Tengo entendido que esta es la primera vez que se hace en el país. Por su parte, Jorge Cáceres, encargado de gestión de riesgos, manifestó Se movilizó a una población de 80 chicos que estaban en la escuela, en los talleres y en sus actividades normales. A partir de la actuación de los agentes especializados, se explicó a los presentes cómo proceder ante un hecho de estas características. ¡Gracias!